Por tu culpa, mi padre no me quiere. María, no, por favor, no te vayas, María, María. ¿Cómo vas a hacer eso? Que Rosita dé mi sangre, que es mi nieta. ¿Cómo se va a hablar? Déjame. Que no me quito a mi nieta, que no. ¡No me quito a mi nieta. ¡No me quito a mi nieta! No me quito a mi nieta. 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 No me quito a mi nieta.